Los Remedios comienza con dificultad, al igual que el resto de hermandades, la celebración de los actos conmemorativos de su titular. El sábado, la parroquia acogió la presentación del cartel anunciador de la festividad del próximo 15 de agosto, que fue descubierto por las jóvenes Beatriz y Eva. Agus Vázquez, su autora, lleva desde años El amor de los remedios, relacionada con el coro, la agrupación musical e incluso fue albacea general en la anterior junta de gobierno. Vázquez buscó la inspiración en unas instantáneas en pleno confinamiento. Como me fui a vivir fuera, le pedí a mi hermana que me hiciera el favor de hacerle varias fotos durante el confinamiento, cuando nuestra madre estuvo aquí. cerquita de nosotros. Y después de todo lo que hemos vivido juntas, ¿cómo se iba a negar? Y así, sin más, pues se dejó pintar de una manera muy especial y que a continuación veréis. La autora completó la presentación de su obra con la voz, interpretando Mare Mía, de la malagueña Diana Navarro. En palabras del vocal de Juventud y presentador del acto, José Antonio Ortiz, la obra de la pintora encuentra el remedio ante la pandemia que estamos viviendo. Santa María de los Remedios, junto con su hijo, nos recuerdan que son la luz, que a pesar de toda la negatividad que nos rodea en nuestro caminar por la vida, que a pesar de toda la oscuridad que podemos vislumbrar en nuestra vida, ellos son el rayo de esperanza, de luz, los únicos que pueden dar luz a nuestro caminar. Miguel Ángel Tapia, hermano mayor, animaba a participar en una festividad en la que más que nunca se necesitará el cariño del pueblo. Hoy, 1 de agosto, entramos en el mes que tanto esperamos. Será un mes distinto, pero no menos importante. Esperamos con las mismas ganas e ilusión estos días previos a la festividad de Santa María de los Remedios. Ella no saldrá. Este año seremos nosotros quienes estemos aquí con ella, acompañándola en su día. La hermandad continuará con sus actos conmemorativos el 12, 13 y 14 de agosto con el tridual a titular en la Parroquia de los Remedios, a partir de las 8 y media de la tarde, presidido por el párroco José Carlos Huete. La hermandad continuará con sus actos conmemorativos el 12, 13 y 14 de agosto con el tridual a titular en la Parroquia de los Remedios,